El original presenta a Raymon y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de cura, risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico. Raymon Arrieta, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwell Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Ye Ye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymon y sus amigos. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a los que están acá en el estudio. Ya llegó el martes de risa, un martes espectacular. La vamos a pasar muy bien en esta noche. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo venía pensando, ¿se acuerdan de los sustos que nos daban nuestros padres antes? Los sustos estos que te decían. Yo me acuerdo que a mí me decían, no te pongas visco porque si pasa una mosca, te quedas visco siempre. Yo me acuerdo porque uno se pasa en la casa. Mira, mami, no te pongas visco. Si pasa una mosca, te vas a quedar visco para siempre. Entonces te decían, si estabas en la playa, si comes, tienes que esperar una hora. Entonces uno cada 10 minutos, ¿ya puedo meterme? Todavía van 10 minutos a la medida de ahora, ¿me puedo meter? No, todavía. Y uno loco por meterse porque decían que eso te iba a hacer daño. Oye, te decían también, no abra la nevera sudado. ¿Por qué? Porque uno que se podía quedar virado. Entonces uno con una sed brutal llegaba de correr bicicleta, correr patines y tú la abrías de lejos para no virarte, para no virarte de lejos. ¿Y te acuerdas cuando te decían, si comes chicle y te lo tragas, se te pega en el estómago? Y tú, ya de las tripas, se te pega en las tripas. Y uno juraba que tenía ese chicle ahí pegado en las tripas. Y si tú comías una china, una naranja, una china, y te tragaban la pepa, decían, no, te va a crecer un árbol allá adentro, un palo. Entonces uno era, Dios mío, yo que me tragué cuatro pepas anoche. Y tú te veías por la noche a ver si se asomaba el tronco. Lo otro es que el cuco yo nunca lo conocí. ¿Cuántas veces nos amenó? Bueno, el cuco es el merenguero, ¿verdad? A menos que sea ese, pero nunca lo llegué a conocer. Pero el que más me llamó la atención era este, para que lo analicen los que están aquí. Cuando tu papá te decía, cuando tú crezcas, trabajes y te cases, vas a hacer lo que te dé la gana. Yo creo que ese es el peor, ese es el peor engaño que nos han dado a nosotros. Hoy con nosotros Raulito Carbonell, junto a Israel, Nidia Caro, Mari Manuel, que viva la risa. Así arrancamos, Raymond y sus amigos. Muy buenas noches, bienvenido a Gato Encerrado. Vamos a comenzar con mucho ánimo, pero antes tengo que compartir este mensaje con todos ustedes. Dice así. En una noche te olvido. Vete con todas tus explicaciones. Yo vi que estaba contigo y una culpable de sus decisiones. Un mensaje de un tal chico que colecciona erizos. Manuel Turizo. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, mire, por culpa de este bochinchero, yo me divorcié y me lo quitaron todo. Como dice dicho, y dije dicho, si no quieres que comenten, pues no lo hagas tan sencillo como eso, joyita. Esto a mí me suena que debe ser como un caso de cuernos. Pero vamos, vamos, vamos al caso inmediatamente. Buenas noches, ambos. Gracias por estar acá. Dígame su nombre y explíqueme su caso. Mire, doctora, mi nombre es Luisín Esperanza y yo exijo que por el simulacro de periodista este que está aquí al lado mío, me lo quitaron todo. Y yo exijo la suma que me dé 50 mil dólares. No, 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 eh, 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 oye, este es, oye, espera, 50 mil dólares, oye, no es cáscara de copa, estamos hablando de mucho dinero, 50, ¿por qué tanto dinero? Bueno, le voy a explicar, doctora, porque dice que el periodista este que... Pero un momentito, eso no dice que el periodista no. Yo soy editora y jefe de Ecos del Cacerío, la voz del residencial. Eh, eh, un momentito, eh, bueno, eh, como yo soy la editora y jefa de esta corte, y usted habló fuera del lugar, le voy a dar 250 dólares de multa. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se la voy a, se la voy a quitar! Ok. Vamos a quitarla, porque es que es mucho sufrimiento de... Bueno, ya no tiene la multa, no tiene la multa. Está bien. Bueno, vamos a ver, vaya, este, vaya el grano. Mire, doctora, lo que pasa es que este periodista de chisme publicó en su columna de la periódica esa que dice él que tiene, que tiene no sé ni cuántos ejemplares, porque eso lo va entre el gato. Pues desde que publicó en su columna que yo se las había, le había pegado cuernos a mi esposa. Mi esposa me dejó, me pidió el divorcio, me votó del apartamento, me quitó el carro, los 100 mil pesos que yo tenía con ella, en una cuenta compartida, me los quitó también, y yo estoy exigiendo ahora mismo 50 mil dólares para por lo menos tener la mitad de todo lo que he perdido por culpa de este. Lo siento, lo siento, no, 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 no. Ok, ok, este, Luisín, me dijiste que llamaba, ¿verdad, Luisín? Luisín, Luisín Esperanza, doctora. Luisín Esperanza, dígame la verdad, porque así acabamos con el caso y necesitamos problemas. ¿Verdad? ¿Usted le fue infiel a su esposa? Mire, doctora, yo no me voy a incriminar a mí mismo contestándole esa pregunta, doctora, porque yo soy el que está demandando, aquí es el que tiene que responder las preguntas. Es el disque periodista este que está aquí al lado. Ok, ok, un momentito, bueno, vamos acá, entonces, permítame hablar con el demandado, un momento, dígame su nombre y cómo se defiende. Mi nombre es Israel Salgado Ortiz Rangel Foralleras de Ramírez de Arellano Carrión. Además, y yo, además de eso, como dije anteriormente, yo soy editor en jefe de Ecos del Cacerío, la voz del residencial. ¿Cuántos ejemplares ustedes están distribuyendo más o menos al mes o...? Bueno, al mes, este... la esposa de él los compra casi todos. Bueno, vamos a ver, por el anuncio que me dijo, le voy a dar 250 dólares, porque yo no le pregunté qué era, que el periódico y nada, así yo le estoy preguntando quién es usted y usted me ha dado un anuncio de un diario aquí. Misericordia, misericordia, piedad, piedad, doctora, piedad, magnánima representante de la ley y el orden. Está bien, le quito, le quito la... Gracias. Bien. Ahora, le pregunto ya a usted, ¿usted corrobora la información que siempre publica? ¿Usted tiene pruebas? Oh, seguro. ¿O usted dispara ahí de la baqueta? Dice lo que ve y lo dice ahí. No, no, yo no disparo de ninguna baqueta. Tranquilo, que tú y yo hablando, ¿eh? Yo no disparo de la baqueta, su señoría. Yo todo lo tengo con pruebas. A mí me llegan videos, como por ejemplo, un video que me llegó de este infeliz pegándole cuernos a su mujer. Oye. Eh, eh, Luisín, te pillaron, papito. Vamos a irlo ya de una... Ah, mira, aquí frente a este público, aquí en la corte, acéptalo ya de una vez. Ok, mire, doctora, está bien. Ah, ¿cómo? Está bien. ¿Cómo? Está bien, estaba con la chilla, pero tengo una explicación. Ah, ¿tiene una explicación? Yo no sabía que en esa posita de piñones había cámaras de seguridad grabando y menos que las cámaras de seguridad, él le iba a tener acceso y se le iba a enseñar a mi esposa. Ok, 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 ok. Me grabaron sin mi permiso. Ah, o sea, ahora estás alegando que te grabaron sin permiso. O sea, que te pillaron dos veces, te pillaron los mosquitos, porque ahí tienes ahí mosquitos por diablo ahí, que te habrán picado esas nalgas. Y también te pillaron ahí pegándole cuernos a la señora. Oígame, pregunta que te hago, pregunta que te hago, ¿te pidieron el divorcio? Exactamente, doctor, exactamente. Bueno que te pase, joyita, bueno que te pase. Déjame decirle, doctora, usted perdone que yo hable ese, pero es que a mí me enferma, a mí me enerva. Yo me enfurezco de personas como este infeliz que venga a salir, teniendo una buena mujer en su casa, los hombres como él, que tienen buenas mujeres en su casa, saliendo a la calle a buscar lo que no se le ha perdido. Ahí está, qué joyita, exactamente pienso igual que usted. Bueno, vamos a ver por acá, me dio curiosidad, Israel me dijo su nombre. Sí, Israel, Salgado, Tim, Rangel, por la llena de regalos. Como usted tiene esos videos de megacuernos y todo eso, y sobre todo sobre el infeliz que está aquí presente. Me gustó eso de infeliz que está aquí presente. Bueno, contestando su primera pregunta, ¿me puedo acercar al estrado, vuestro honor? Toma. Pues mire, a mí me llegan videos, me llegan videos de mucha gente, de hecho, me han llegado varios videos de personas que trabajan en este programa. Después, oye, esto, esto se está, se está poniendo bueno, se está poniendo interesante. Videos de personas que trabajan aquí. En este programa. Eso lo quiero ver yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, vamos, por favor. ¿Qué fue? Cuéntame, 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 ¿qué pasó? El primero que le voy a decir es, me llegó un video de uno que trabaja aquí ahora mismo y está cerca de usted, mire, mire, mire. ¿Dónde está, eh? Míreme. Mira para allá. Mira. ¿Este? ¿Este? Usted sabe que usted tiene que tomar una pastilla, él dice que tiene que tomar una pastilla a las 8 de la mañana y otra a las 10 de la mañana. Exacto. Ah, y aquí yo tengo el video para que usted vea la pastilla que se toma a las 8 de la mañana. ¿Producción? Eso lo digo yo. ¿250 de multa? Yo lo estoy, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. ¿Lo digo? Sí. Producción adelante con el video. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito, eh! Do not make. ¿Qué? Do not make. ¿Do not make? No, that no make. That no make. No. Él dice que that no make. Ah, no, that no you, that no you. No, no, that no make. Pues mire, mire ahora la otra pastilla de las 10 de la mañana. Pero... Adelante, producción. Diga, doctora Polo me paga esto. ¿Ajá? ¿Ajá? No me parece democrático porque se está yendo a favor del que yo estoy demandando. Lo resolvemos inmediatamente. Lo resolvemos inmediatamente. ¿250 dólares de multa? ¿Usted está de acuerdo? No, yo creo que deben ser 500. 500 de multa. ¿Aquí hay una democracia y ahora le importa la democracia? 2 a 1, 500 dólares de multa. Ok. Vamos a ver. ¿Tú tienes otro video? ¿Tienes otro video? Tengo otro. Y tengo otro que es de la psicóloga que trabaja aquí. ¿De la psicóloga? De la psicóloga que trabaja aquí. Tengo... Usted sabe que el otro día ella se declaró que estaba enferma y no vino. Y entonces cogió y cargó el día a días de enfermedad. Yo tengo el video ahí para que usted vea la enfermedad que tenía. Déjame llamarla. Déjame llamarla. ¡Que pase la psicóloga del programa! ¡Qué rayos! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy buenas noches, doctora! Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Por primera vez en este programa que voy a tener que presentar un video que tengo de usted. O que usted dijo, que usted que faltaba por días de enfermedad, que se sentía muy mal. ¿Usted está hablando que tiene un qué, mío? Un video. Y quiero que lo veas, por favor. Ojalá. Inmediatamente. ¿Pasamos? Perdón, 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 majestad, perdón. Ok, vamos a ver el video. ¡Tremendo! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bonito! ¡Qué linda quedó ahí, ¿no! ¿Qué... ¿Qué... ¿Tiene alguna explicación para esto? Doctora, ¿de dónde usted ha sacado ese exhibit? Eso no tiene explicación alguna, así que ahí está, y es la realidad. Así es usted, usted lo sabe. La realidad es que... Olvídese, no vamos a hablar más. Yo fui el que lo traje. Ahí está, yo fui. ¿Pero y por qué usted ha traído ese video? ¿Cómo se llama este? ¿Quién es este? El Israel Salgado Ortiz Ra... ¿Y por qué? Si se puede saber, ¿por qué usted ha presentado este video mío acá? Mira, porque cuando uno tiene un trabajo, uno tiene una responsabilidad, y no es para estar saliendo por ahí a janguear, a emborracharse, a los chinchorros, para después faltar irresponsablemente. Por eso este país está como está, por gente irresponsable como usted, que no hace el trabajo que tiene que hacer. Ahí está, ahí está. Muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, pues entonces vamos a... La gente también presenta. Sí, tengo entonces, ya tengo el resultado de este caso. Doctora, permiso, atienda mi caso. Ah, ¿todavía estabas ahí? ¿Qué? Yo creía que te habías ido. Estoy aquí esperando para que atienda mi caso, para que lo resuelva. 250 dólares de multa más por haberte quedado ahí. Bueno, pues tengo la decisión de... No, espérense, todavía tengo algo. Tengo un video más que me llegó. Sí, y este le va a gustar mucho porque es de usted. Un video de la doctora, producción. Santo Derma, saque a la psicóloga, saque a la... Que lo tiene, 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 que lo tiene. ¿Te gusta el tequila? No, no me gusta. ¡Me encanta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, me encantó! El director tiene suerte que Bayamón ganó en baloncesto. Pero lo voy a suspender un mes para que se vaya a ver los juegos. Suspendido. Y se vaya a jugar tenis si le da la gana. Doctor, ¿usted me permite retirar? No, no, no. Tú te quedas aquí. Bueno, el resultado... Vamos al caso final. Le quito la demanda. Israel, no, la demanda no va. No tiene que pagar los 50... ¡Pague los 50 mil dólares que tiene! ¡Gracias, doctora! ¡Por haber tirado el video! ¡Por haber tirado el video! Por favor, yo sé que cuando uno llega a este programa, firma un papel que se tiene que acatar lo que usted diga, su majestad. Pero tiene que tener en cuenta que yo soy una persona humilde, de escasos recursos. Mi madre y yo vivimos juntos en canales y a veces no tenemos para comer. Le quito la demanda a Israel. Israel no va a tener que pagar nada. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es esto mejor. Le quito la demanda, empiezo una demanda nueva y yo lo demanda a usted. Usted me paga los 50 mil dólares a mí. ¡Puede nada, doctora! ¡Puede nada! ¡Misericordia! ¡No, no, papito, no! ¡Usted me paga los 50 mil dólares! ¡He dicho! ¡Gato encerrado! ¡Las aceitunas coctinas!